El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que por ahora no tiene necesidad de usar armas nucleares para asegurar una victoria en Ucrania. Esto después de que se inició la invasión en 2022 y ha planteado esa posibilidad. Hoy en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo señaló que el uso de armas nucleares es posible en casos de amenaza a la soberanía y la integridad territorial de un país y que no cree que se haya dado tal caso.